El líder y exredo político Menardo Mairena renunció a su cargo como coordinador nacional del movimiento campesino para lanzar su posible precandidatura a la presidencia de Nicaragua dentro de la oposición. Confirmaron miembros de esa organización. Mairena fue sustituido por Juana Juárez, quien fugía como vicecoordinadora. El expresionero del régimen aseguró que su enfoque será luchar por conseguir la unificación de todos los sectores de la oposición. El Partido de Restauración Democrática solicitó a la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, sostener un primer encuentro con ese grupo político, teniendo como garantes a un miembro de la Comisión de Buena Voluntad, misma que es señalada por CxL de parcializada. La propuesta del PRD es sentarse con CxL el 31 de marzo para abordar la importancia de la firma de una declaración conjunta en la que se exige la inmediata liberación de los presos políticos, demandar la restauración de los derechos de libertades públicas y urgir la ejecución inmediata de las reformas electorales. SOS Nicaragua Europa presentó el libro blanco Las violaciones a los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua, en el que denuncia que las universidades públicas de Nicaragua fueron focos de protestas y blancos de acciones de represión por parte de agentes armados controlados por la dictadura de Daniel Ortega a partir de abril de 2018. Además, detalla que decenas de estudiantes fueron asesinados, heridos y encarcelados a manos de policías y paramilitares del régimen. Otros fueron expulsados de las aulas de clases por haberse revelado contra el sistema de gobierno. El documento incluye el testimonio de 21 estudiantes que fueron víctimas directas de la represión. Se cumplen dos años de los acuerdos firmados entre la opositora alencia cívica por la justicia y la democracia y la dictadura de Daniel Ortega. Pero el régimen de Nicaragua sigue sin cumplir lo suscrito en el segundo intento de diálogo, puntos en los que se incluye el cese de la represión y la liberación de los presos políticos. La organización política tildó al régimen de ser un gobierno mentiroso y demagogo, que pierde credibilidad y legitimidad para seguir gobernando. Recalca también la urgencia que se muestren de inmediato acciones en favor del restablecimiento democrático y se retomen las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llama al gobierno de Nicaragua a realizar reformas electorales en pro de unas elecciones creíbles y transparentes. El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, liderado por su presidenta Maraídez Osuna, desea acabar con la mala fama que les dejó el expresidente Arnoldo Alemán, a quien no reconocen como presidente honorario. El secretario nacional de comunicación del PLC, Cristian López, explicó que Arnoldo Alemán es cosa del pasado y que esa facción intenta limpiar la imagen del partido y el astre del pacto entre Alemán y el caudillo del Frente Sandinista, Daniel Ortega. Sin embargo, fuentes en anonimato expresaron que el intento del PLC de Osuna al decir que expulsaron a Alemán es atraer al empresario Milton Arcia para que sea el candidato del PLC en unas eventuales elecciones a la presidencia, después que Francisco Aguirre Zacasa rechazara la oferta. El precandidato presidencial del Partido Yatama, George Enríquez Callazo, integrante de la Coalición Nacional, denunció que agentes de la Dirección de Operaciones de la Policía Orteguista se apostaron en las afueras de su vivienda en Bluefields, acción que se está volviendo cada vez más recurrente. Escuchemos las declaraciones del precandidato a la presidencia de Yatama. Como que si esta gente no tiene una vida, man. Tanto tiempo entrenando para venir a sellar a la gente. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahí están? Otra vez. Hoy lunes 29 de marzo, nuevamente a la policía orteguista, sandinista, los sancionados, asediando nuevamente a la casa. Vean a este. Además de que me vienen a sellar a la casa, todavía tienen la sinvergüenza de sacar cámara para tomar fotos. Y a mí es el que vienen a asediar. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.